Hablaremos entonces de una aventura amorosa de Iván Rimsky-Korsakov, no el músico Nicolás, sino el abuelo. Así que vamos a ubicarnos en Rusia, allá por 1778. Catalina la Grande era la emperatriz. Tenía por entonces casi 50 años de edad, es decir que ya no se cocinaba el primer hervor. Hemos hablado de Catalina, contamos entre otras muchas cosas un procedimiento que tenía para elegir a sus amantes. Practicaba cuidadosas elecciones de sus compañías nocturnas. La zarina no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera. Muchos sí, cualquiera no. Es una distinción interesante la de Catalina. Muy interesante tomar en cuenta. Antes de que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores, morales y sobre todo físicos. Lo curioso es que la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, sino que hacía intervenir a una dama de su confianza e incluso a un médico. Entre la dama y el médico ponían a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo ejerció esa función la condesa de Bruce. Ella era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. Estos candidatos eran provistos, nada menos que por Gregorio Aleksandrovich Potemkin, el viejo amante de Catalina. Parece que algunos años después del inicio de las relaciones con Potemkin, Catalina empezó a observar a hombres más jóvenes que él. Potemkin se preocupó porque quería seguir siendo el hombre de mayor confianza de la zarina. Y entonces, para conservar su influencia y no tener que molestarse con trámites de alcoba, Potemkin se encargó de buscar él mismo, para Catalina, algunos niatos. Buscaba en general tipos que no pudieran durar demasiado. Digo, para que el intruso no viniera a cautivar a la zarina más allá de lo que era inmediato y físico. Cuidaba su lugar. Bueno, una vez que Potemkin elegía a uno, y a Catalina más o menos le gustaba, entonces se lo mandaban a la condesa de Bruce para completar la operación. Por ahí alguno lo sugería a la propia condesa. Por esos días de 1778 había sido expulsado el amante Simón Forig y se pensó para Catalina en el sargento Iván Rimsky-Korsakov. Era el abuelo del compositor, como hemos dicho. El nuevo elegido por Potemkin pertenecía a una familia de nobles de Smolensko y tenía 24 años de edad. Una noche tuvo lugar el examen y Korsakov fue muy bien calificado. Dicen que quizás fue el de mayor calificación de todos los que probó la condesa de Bruce. Parece que la condesa, maravillada, le dijo a la zarina que no podía perderse semejante posibilidad amorosa. Bueno, Catalina comprobó lo que se decía acerca de este señor. Parece que además de ser un buen amante, era buen cantor. Y así, entre canción y canción, la amaba. Dice la crónica que la zarina se pasaba los días justamente entre abrazos y bellas melodías. Korsakov también estaba interesado en la literatura. Y Catalina, enamorada, le ordenó a un librero la tarea de formarle una biblioteca. Y este librero anotó una respuesta del favorito que después vino a pesar en su contra. Se ve que era un poco chistoso Iván Rimsky-Korsakov, porque el librero le preguntó qué libro querría tener su señoría en la biblioteca. Bien lo sabéis, respondió Korsakov, volúmenes gruesos abajo y pequeños arriba, como la emperatriz. Bueno, parece que era como la naranja viz, Catalina la grande. Los embajadores decían que Korsakov era el colmo de la fatuidad, pero tal vez esta estupidez agraviante del muchacho fue lo que incitó a Potemkin a llevarlo a los brazos de Catalina. Evidentemente un joven radiante, pero estúpido, le convenía a Potemkin para que pudiera sustituirlo en el placer, pero no en la influencia política. Bueno, lo nombraron ayuda de campo, se le otorgó también el título de caballero del águila blanca, polaca. Encantado con esta posición, Rimsky recibió regalos, tierras, propuestas amorosas de otras damas, pero entre todas las otras damas que no eran Catalina, a Rimsky y Korsakov le interesaba solo una, que ya lo había correspondido. Iván no había podido olvidar a la condesa de Bruce, la que lo había aprobado. Ah, ya me parecía, ¿eh? Se había enamorado y la condesa también se había enamorado de él. Entonces tuvieron encuentros secretos. Durante un año, cuentan que esos encuentros eran tan frecuentes, tan voluptuosos y tan encendidos, que la condesa de Bruce empezó a mostrarse reticente a recibir a los otros candidatos que le enviaba Potemkin. No ya por fidelidad a Korsakov, sino por estar exhausta. La voluptuosidad de estos encuentros entre Korsakov y la condesa, era joven, sí. Los volvió poco cautos. Las joven condeja. Sí. Sin embargo, lo que delató a los amantes no fueron los sonidos propios del comercio amoroso, sino una canción, lamentablemente no sabemos cuál, que Rimsky estaba cantando a la condesa. Catalina lo oyó, se metió en la pieza y lo sorprendió, cantando. Y entonces la condesa de Bruce no pudo invocar las necesidades del servicio de la emperatriz, porque ese tipo ya lo tenía bien probado, ¿no? No pude decirlo, estoy probando. La condesa fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, contrariamente a lo que había venido haciendo. Nada más se supo de su vida. Su lugar fue ocupado por la señora Protosova, una nueva probadora de hombres. Un árbol de proceso en la evolución. Sí, sí. Protosova, sí. Iván Rimsky-Korsakov, tras una fuerte pena de azotes, fue también desterrado, pero a regiones más benévolas. La verdad es que Catalina, un poco arrepentida por el castigo, lo echó, pero con una generosa asignación. La razón que se impuso para el exilio, para que no se hablara en la corte, ¿no?, de los amores de Catalina, fue incompetencia como soldado. Bueno, después se pierde la historia de Iván Rimsky-Korsakov, hasta que su nieto lo recupera como abuelo famoso. Bueno. Nikolai Rimsky-Korsakov es el autor del famoso vuelo del Moscardón, que todos conocen. ¿Sabes? Es que eso es, pertenece a una ópera, que a mí me parece que se llama algo así como el zarzaltán. Y, si no recuerdo mal, hay un... Yo nunca vi, ni siquiera filmada, ni nada, ni ninguna referencia visual de la ópera. Sí. Así que no sé cómo puede ser una apuesta de esto que le voy a contar. Creo que hay una princesa que es raptada, y uno de los personajes se convierte en Moscardón, y marcha detrás del barco en el cual llevan a la princesa. Y después aparece en el lugar donde la tienen secuestrada. Que no sé si es un palacio o algo por el estilo. Y ahí, este... Mientras el barco va llevando a la chica, se oye esta canción, que no tiene letra, pero que es una canción que ilustra, más bien, justamente esa circunstancia de la transformación de un hombre en Moscardón. Después, la ópera yo nunca la vi, ni vi que alguien la viera. No, no es cierto, es cierto, sí. Pero la canción sí, sí, es muy famosa. Nosotros deberíamos hoy pasar el vuelo del Moscardón, que por otra parte es una composición breve, y que ya ha sido un poco apropiada por la música popular. Pero adivine qué. No la tenemos, no la encontramos en la discoteca. La teníamos, pero no la tenemos. Y bueno, en ese caso yo creo, Alejandro, que hay que apelar ahí a la generosidad de las personas y pensar, digo, pensar en el almirante Potemkin, que además de haberle dado el título a una maravillosa película, hecha mucho tiempo después y en contra de la misma familia a la que él sirvió, de algún modo, tuvo esta especie de mirada bonachona como para seguir siendo un hombre de pro, esto es. Esa pensión voy a tener que borrarla de mi léxico, pero bueno, un hombre galante y un hombre serio, un hombre que se hace cargo de su lugar. Esta especie de dejar que los jóvenes pasasen alrededor de la muchacha Catalina y conservar su influencia. Me parece que estos gestos, aun cuando tengan su grado de mezquindad, hablan de un verdadero amor. Amor por el poder, pero amor al fin. Pero amor al fin. Después, el muchacho otro que se lo merece es el muchacho Iván, el abuelo de Nicolai. Porque, digo, está muy bien esto, fíjese el heroísmo de este muchacho, que no contento además con servir a la emperatriz, servía a aquella mujer que le había llamado la atención y que lo había promovido así en cierto lugar. Es una forma de agradecimiento. Que uno debería mantener siempre y que no siempre le da el cuero a uno como para hacerlo. Y finalmente al médico, pobre, digo, que se la pasó mirando muchachos ahí, al servicio de la emperatriz, hermano, dos cosas en contra, a falta de una. Para que los tres, al encontrarse en algún fogón, pudieran decir, ¿te acordás cómo era? Sí, aunque no lo puedas creer, yo soy aquel muchacho. Yo soy aquel muchacho, escucharemos en la versión de Hugo del Carril.